Aquí Felicitaciones Medalla de bronce para Zahid Palau Llega Mira todo lo que salió en la prensa Zahid Palau deja esto de guerra por campeonato nacional Le digo por un par de días nada más Porque tenía la obligación de traernos la medalla Prometo mejores resultados Dijo Zahid luego de haber recibido la medalla de bronce Que nos tiene muy orgullosos Zahid, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando para llevarte la medalla de bronce? Estuve dos meses sacándome el ancho Entrenando desde las seis de la mañana En la tarde, luego viniendo al programa La pregunta más importante es ¿Hace cuánto tiempo que no competías a ese nivel? Del 2012, octubre del 2012 Más de casi nueve años Pesaba 66 kilos, gané el oro adulto en 66 kilogramos Increíble Han pasado nueve años Eso quiere decir que si le metes todo Tengo una motivación más Este campeonato para mí era una pieza fundamental Para poder después Pasar a la selección Que es ahorita Que me convoquen a la selección Y poder participar en los Panamericanos adultos Que se vienen ahorita nomás en el... ¿Qué tienes en el ojo? Tienes un boletón en el ojo Cajes del oficio, tengo las manos reventadas No Es parte del deporte Sí Pero yo creo que este poco tiempo que he tenido de preparación No lo hubiera logrado sin la ayuda del programa Con los permisos que me ha estado dando El apoyo que me ha estado dando No, te lo mereces obviamente La moretón, Zayi Pero es así Ojo, y ojo que si bien es cierto El yugo es un deporte de contacto No es que hay la necesidad de lanzar algún tipo de golpe Pero, mira como tiene el ojo Las fricciones, intentar agarrar la demencia Así es el deporte pues Quería agradecer también a la Federación Peruana de Yudo Por brindarme las instalaciones Se han portado súper bien conmigo A mi sensei Kenji Que abrió horarios para poder entrenarme Alonso Wong Que es uno de los campeones Uno de los abanderados de la selección peruana de Yudo Que estuvo también ayudándome bastante para el proceso ¿Y qué te ha dicho Ale? No, está feliz, está súper contenta Para mí es un gran logro Después de tanto tiempo regresar Haber cogido una medalla Y próximamente poder representar al Perú En algo que yo amo Que es el yudo Bueno, cuenta con el apoyo de todo el programa Y también en general Para todas aquellas marcas Obviamente que quieren apoyar Al deporte nacional En este caso a una rama A una disciplina Que no necesariamente es muy conocida Pero que sí nos ha traído muchísimas medallas Muchos logros En el tiempo Así que es importantísimo Que nos puedan ayudar Colaborar Comuníquese con las diferentes federaciones Para poder Siempre es importante No solamente tener el apoyo del Estado Sino que la empresa privada Pueda buscar en estos chicos Obviamente Un resultado positivo A partir del deporte Que además es algo maravilloso Y muy sano El deporte va de la mano Con la salud Y con la educación Creo que son los tres pilares fundamentales De la formación de una persona Que sí hay que apoyar al deporte La salud Y la educación Ante todo Bueno y gracias por apoyarnos Ustedes también El programa Se ha portado súper bien conmigo Estoy muy agradecido con todos Con ustedes también Mis compañeros Con todos en realidad Y a la prensa también Gracias por haber cubierto De esa manera Obviamente la participación De ese ítem en Nacional Y nada Esperemos verte pronto Con los colores De la selección peruana Muy pronto Muy pronto Y voy a dejar alma Corazón de vida Y este Panamericano Va a ser acá en Perú En casa Así que hay que hacer Respetar la casa Buenísimo Gracias Gracias a Itis Nuevamente felicitaciones Y el orgullo Obviamente para todos nosotros